gente un año monetizando youtube y en este vídeo le voy a mostrar cuánto he ganado en youtube en este año monetizando ya que sé que muchos de ustedes también crean contenido o están comenzando a crear contenido y también puede ser que le interese saber cuánto se gana en un canal gaming pequeño en 2024 básicamente ahora mismo mi canal tiene unos 5 mil 164 suscriptores exactamente al momento de grabar este vídeo así que vamos a mostrarle todo lo que he ganado desde junio 2023 hasta junio 2024 voy a comenzar directo en junio 2023 si nos vamos a las analísticas de junio 2023 en junio 2023 yo publiqué nueve vídeos yo no tenía muchos views en ese momento en ese momento un vídeo bueno mío mil tres mil views como pueden ver aquí los vídeos estuvieron desde 28 los mejores vídeos de ese mes estuvieron desde 28 views a 179 vídeos es decir nada y por eso gané 2 dólares con 62 centavos 45 suscriptores 13 mil views con 13 mil views sólo 2 dólares y 62 centavos gente nada porque en ese momento yo estaba haciendo contenido de poco valor y los el tiempo en lo que la gente me veía eran de dos minutos como máximo como ven aquí cada vídeo tenía un promedio de duración de vista de uno de un minuto y medio aproximadamente como pueden ver aquí si nos vamos a julio 2023 es casi idéntico julio 2023 es casi idéntico pero como ven los vídeos ya están teniendo un poquito más de views donde tenemos un máximo de 361 views y un mínimo de 29 también y en ese periodo gané 2 dólares con 74 centavos con 10 mil views como ven tengo menos views pero más un poquito más de dinero y más suscriptores 49 suscriptores porque mis vídeos estuvieron a igual igual pero publiqué más vídeos esta vez todo un minuto y pico un minuto y un minuto y medio en promedio de duración en ese tiempo yo estaba subiendo vídeos sobre warzone mobile que todavía no había salido en ese entonces ahora pasamos a agosto 2023 en agosto de 23 publique bastante vídeos como pueden ver aquí yo creo que publique casi un 30 vídeos no lo voy a contar pero publique como 30 vídeos y como ven los vídeos fueron aumentando ahora tenemos un máximo de 2000 2000 1250 views y un mínimo de 378 como ven es un crecimiento bastante en el mínimo y en el máximo y aquí en este mes agosto 2023 gané un total de 4 dólares pero 4 dólares con menos vídeos mis vídeos están bajando pero mis ganancias están aumentando tienen que seguir el patrón aquí menos vídeos más ganancias básicamente si lo comparamos con julio de junio 2023 el primer mes monetizando que hice 13 mil views y gané 2 dólares ahora tenemos 9 mil views con un doble en ganancias y eso se debió al que publique muchos más vídeos el promedio de duración de vistas estuvo idéntico un minuto y medio que es bastante poco todavía ahora vamos a pasar a septiembre 2023 y en septiembre 2023 tenemos mayor crecimiento en views todavía seguimos todavía sigo publicando vídeos de warzone mobile como pueden ver ya aquí tenemos vídeos con tres minutos un minuto dos minutos básicamente que mi promedio de duración de vista es mayor por lo que se muestran más anuncios a la persona y los views también aumentaron a un máximo de 2487 y un mínimo de 556 ya estamos mejorando estamos subiendo y en este periodo obtuvimos un total de 8 dólares con 66 centavos con 18 mil views y obtuvimos 104 suscriptores en ese periodo como ven ya los views van mejorando vamos bien vamos en una escalada aunque yo sé que 8 dólares 4 dólares no es mucho dinero pero estamos empezando y es algo que deben de recordar ahora pasamos a octubre 2023 en octubre 2023 fue un mes lento ya los vídeos bajaron como ven aquí mis vídeos bajaron pero la duración de vista en los vídeos subió miren como ven tenemos varios vídeos que tienen más de dos minutos de duración lo cual es bueno para los anuncios que es la ganancia aquí también ven como pueden ver publiqué menos vídeos que el mes anterior y obtuvimos un total de 4 dólares con 88 centavos 9 mil views ahí hubo un bajón en lo que es views y ganancias ya que publicamos menos vídeos ahora nos vamos donde comienza la cosa a ponerse interesante noviembre 2023 en noviembre 2023 yo decidí cambiarme de juego dejé el warzone mobile no lo dejé 100% en ese momento pero empecé a publicar sobre otro juego que fue modern warfare 3 zombies y aquí ya la cosa mejoró gente aquí ya la cosa como pueden ver aquí tenemos cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho views en nuestro mejor vídeo de ese mes tres mil y pico en nuestro segundo mil ochocientos y pico en nuestro tercer vídeo que fue warzone mobile pero los dos de zombies estuvieron arriba como pueden ver son vídeos buscables en google y youtube básicamente que alguien quería hacer una misión y escribió cómo se hace esta misión por eso tuve bastante views seguimos aquí con warzone mobile como pueden ver y son y unos de la campaña de modo warfare 3 que fue tuvo buena duración pero pocos views aquí tenemos un mínimo de 6 28 y un máximo de cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho views y en noviembre 2024 2023 perdón ganamos 28 dólares con 2000 con 22 mil 900 views conseguimos 106 suscriptores la cosa aquí mejoró bastante como pueden ver fue básicamente los ingresos se cuadruplicaron solamente por haberme cambiado de juego y hacer vídeos buscables es decir que la gente busca ese vídeo en youtube para informarse sobre algún cómo hacer algo dentro del juego ahora pasamos a diciembre 2023 en diciembre 2023 ya seguimos con zombies y como pueden ver si no sé si recuerdan las miniaturas anteriores de mi vídeo como pueden ver aquí son miniaturas anteriores los vídeos siguen este es el mismo vídeo del mes pasado que tuvo cuatro mil y pico de views en este mes este vídeo también obtuvo 5200 views miren como pueden ver aquí la fecha fue publicado en noviembre 14 2023 igual este que fue publicado en noviembre estos vídeos siguen teniendo views y aquí también en este en esta parte en esta etapa aprendí algo muy importante que son las miniaturas las miniaturas de youtube son bastante importantes que tienen que hacer miniaturas llamativas por ejemplo aquí ves esta miniatura y vemos esta miniatura aquí que ya son es un poco más llamativa este vídeo tuvo una duración de cinco minutos con 53 segundos miren esta gente 5 minutos 53 segundos este vídeo y los otros como ven aquí 3 mil views miren aquí otros miren miniatura que ya van mejorando en diciembre las miniaturas de diciembre fueron mejorando aquí seguía publicando alguito de warzone mobile pero ya me estaba 100% cambiando a zombies modo warfare 3 le voy a mostrar aquí este vídeo luego que le muestre cuánto gané en diciembre 2023 en diciembre 2023 tuvimos un total de 38 mil views con 43 dólares en beneficios se duplicaron los beneficios entre noviembre y diciembre de 2023 pero ahora miren 43 dólares en diciembre pero si les muestro las estadísticas de sólo este vídeo que lo publiqué en diciembre de 2023 que aún tiene views este vídeo solamente me ha dado unos 57 dólares con 21 centavos es decir este vídeo que publiqué en diciembre de 2023 todavía sigue teniendo views como pueden ver aquí tiene cada 324 vídeos cada 48 horas y todavía sigue dando ingresos en total tiene 27 mil views y 57 dólares un solo vídeo si lo comparamos con el mes en que publiqué este vídeo ese solo vídeo me ganó más que todo el mes de diciembre de diciembre 2023 ahora pasamos a enero 2024 donde ya tenemos técnicas para los las miniaturas ya sabemos cómo funciona más o menos para miniaturas y contenido ya tenemos una buena técnica entre miniaturas contenidos y por eso los vídeos de este mes fueron buenísimos en views como pueden ver aquí un promedio de duración de cinco minutos seis minutos seis minutos dos minutos y medio porque ese vídeo es corto es de cuatro minutos solamente siete minutos diez minutos la duración en los vídeos está buenísima y como ven aquí las miniaturas ya son bastante buenas y miren los vídeos gente en enero 2024 8 mil views en mi mejor vídeo y dos mil dos mil ochocientos treinta y seis vídeos en mi peor vídeo que también fue publicado en enero ya básicamente estamos despegando gente vamos por muy buen camino y en enero 2024 tuvimos un ingreso de 117 dólares con ochenta y ocho mil de cuatro mil de cuatrocientos ochenta y dos vamos bien gente hasta aquí todo va perfecto ahora vamos a pasar a febrero dos mil veintitrés veinticuatro en febrero dos mil veinticuatro fue un mes bastante lento yo publiqué pocos vídeos vamos a ver publique seis vídeos solamente publique en febrero dos mil veinticuatro por lo que no fue un mes tan bueno pero los vídeos anteriores los de diciembre y enero seguían teniendo views como pueden ver aquí este video fue publicado en diciembre y tuvo cinco mil ochocientos views en febrero como ven aquí todos los vídeos perfectos tuvimos un mínimo de mil setecientos sesenta y nueve views con un máximo de cinco mil ochocientos cuarenta y ocho y en febrero dos mil veinticuatro hubo un total de ingreso de noventa y cuatro con noventa y siete si es menos que enero dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro pero recuerden que publiqué muchos muchos menos vídeos solamente publique seis vídeos y tuvimos un total de cincuenta y ocho mil views y trescientos cincuenta y cuatro suscriptores ahora vamos a marzo dos mil veinticuatro en marzo dos mil veinticuatro si publiqué más vídeos que en febrero como pueden ver aquí y los views mejoraron este video lo publiqué en seis de marzo dos mil veinticuatro y obtuvo un total en marzo de once mil views miren cinco mil views casi y como ven la técnica de la miniatura se mantuvo los títulos igual ya estamos entendiendo cómo funciona todo esto y para marzo dos mil veinticuatro obtuvimos un total de ciento setenta dólares con ochenta y cuatro mil views es decir tuvimos menos views que en enero pero con más ganancias ahora vamos a pasar a abril dos mil veinticuatro en abril dos mil veinticuatro seguimos publicando aquí publicamos bastante vídeos como pueden ver publicamos bastante buenos videos y tuvimos buenos 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 de 194 dólares aquí hubo también un crecimiento comparado con el mes anterior que fueron 170 y pico de dólares aquí hubo un muy buen crecimiento y buen crecimiento en los views 95 mil views y 194 dólares 513 suscriptores ahora vamos ya estamos casi terminando estamos en los recientes vamos a mayo 2024 que ya eso es ahora mismo y nuestro mejor vídeo de mayo 2024 tuvo unos 22 21 mil views y un mínimo de 5000 views vieron ahí que el crecimiento está bastante bueno gente y aquí obtuvimos un total de 312 dólares en mayo 2023 con 161 mil views 808 suscriptores gente gracias a todos por el apoyo y vamos por buen camino recuerden gente que esto es un trabajo a largo plazo yo sé que 300 dólares no son boom pero vamos en signos y si hiciéramos aquí una gráfica veremos una gráfica que va en despegue hacia arriba y las ganancias van aumentando debido a que estoy haciendo trabajo como ven miren miren la cantidad de vídeos que publique aquí en mayo 2024 ahora vamos a el último mes que es junio 2024 donde como ven aquí también publiqué bueno aquí publiqué más de 9 vídeos ya que aquí sale la gráfica de los meses anteriores miren los views tenemos un máximo de 12 mil views y un mínimo de 4 mil views y aquí en este mes obtuvimos un total de 253 dólares porque porque publique muchos menos vídeos y aparte de eso ya el juego está en un juego que estoy publicando está en un estado bajo es decir los jugadores ya son menos pero todavía tenemos seguimos manteniendo un buen ritmo y aparte de eso tampoco también este mes hubo poco contenido para yo publicar a youtube por lo que no se ha publicado mucha cosa aunque si hay más de 9 vídeos pero no son muy buscables solamente hay dos buscables que fue uno sobre armas aquí este que dice top de armas que es un contenido buscable que la gente busca mejores armas para este juego en youtube y también cómo desbloquear o cómo conseguir los esquemas estos fueron los únicos dos vídeos buscables que hice que siguen teniendo buenos vídeos bueno por ejemplo estos son los vídeos actuales y aquí están miren cómo conseguir esquemas están aquí en segundo lugar este fue el último vídeo que publiqué y ahora cuando gané en todo este año publicando contenido gaming en youtube en todo este año gané un total de mil doscientos treinta y dólares con setecientos treinta y siete mil views conseguimos un total de tres mil ochocientos views como pueden ver aquí tengo cinco mil en total cinco mil ciento sesenta y cuatro views de los cuales en el último año conseguimos vamos a redondearlo y decir que cuatro mil para un total gente mil doscientos views mil doscientos dólares en un año todavía no sigue siendo un trabajo pero estamos por buen camino así que nada gente esto es todo por este vídeo hasta la próxima